Intendente, motivo acto en una fecha especial, homenajeando sobre todo a todos los docentes, pero en particular, ¿no? Digo, a quienes han marcado un caminito, han quedado en la historia aquí del departamento de Junín en el marco de la educación. Sí, sí, seguro. Primero, el principal, bueno, el Día del Maestro para nosotros, para la municipalidad y creo que para todos los vecinos del departamento es una fecha muy importante, para nosotros en particular, porque estamos convencidos del municipio y del gobierno provincial de que el camino, sin lugar a duda, y bueno, esto es casi una redundancia, pero a veces no lo practicamos, pero bueno, tratamos de que sí en la municipalidad de Junín, tratar de colaborar con la educación. Reconocimiento a los maestros que hacen ese trabajo inmenso, que es donde creo que la persona más importante, y no me quedo corto porque es el momento de la persona a la cual confiamos nuestros chicos cuando son muy chiquitos, nuestros hijos, y para nosotros seguro es lo más importante, y bueno, tener esa persona de absoluta confianza, con una gran capacidad y un gran amor que da cada uno de los maestros, no solamente del departamento, de la provincia y de todo el país, con este trabajo inmenso que se hace, y pensando no solamente en el cuidado, sino en la educación, justamente de esto se trata, es la manera de que podamos seguir adelante, tratar de salir, que este país salga adelante, va a ser a través de esto, sin lugar a dudas, por eso seguimos apostando en la educación del municipio y seguimos colaborando dentro de lo que podemos, por supuesto que no podemos llegar a todos, pero sí es lo que puede el municipio colabora para que esto se pueda desarrollar de esta forma. Además en un lugar ya específico, tradicional, muy significativo, ¿no? Sí, sí, en esta plaza, donde bueno, ya de la gestión de Mario comenzamos a hacerlo, reconociendo primero, por supuesto, el día del maestro, y se hace en esta plaza siempre, la plaza maestro argentino, y en particular cada año reconociendo algunos de los muchísimos docentes que tenemos en el departamento, que marcaron la historia del departamento. Seguramente nos van a quedar muchos porque no creo que tengamos los años suficientes porque son muchos los que trabajaron, los que trabajan y los que siguen haciéndolo por nuestros chicos, por la educación y por toda nuestra vida y nuestro futuro, que es a través de la educación, así que bueno, siempre hacemos esto mismo y se va manteniendo en el tiempo.